Si a ti te gusta jugar uno, y te gusta jugar Jenga, Rhino Hero te va a encantar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rob Campos, y el día de hoy vamos a hablar acerca de Rhino Hero, un juego de destreza para 2 a 5 superhéroes. El objetivo del juego es ir construyendo una torre y ser la primera persona en quedarse sin cartas en la mano. Vamos a ver cómo se acomoda el juego. Primero colocamos la carta de cimiento al centro de la mesa. Existen dos lados para esta carta. El lado sencillo para los principiantes en esto, y el lado avanzado para los expertos en apilar. Tú decides con cuál quieres empezar. Barajemos las cartas de tejado, y repartimos 5 boca abajo a cada jugador. En caso de ser solo 2 jugadores, se reparten 7 tarjetas a cada jugador. El resto de las cartas será el mazo, y este lo colocamos a un lado de la carta de cimiento. Y por último, colocamos las cartas de pared, y la ficha de Rhino Hero a un lado de la carta de cimiento. Con esto estamos listos para empezar a escalar. El juego funciona en turnos y en sentido del reloj. El primer jugador será la persona que haya hecho más recientemente una buena acción. Para poder colocar una carta de tejado, primero debes construir una planta, con una o dos paredes. Para eso son las marcas que vienen en la carta de cimiento o en los tejados, ya que nos dicen cuántas paredes hay y en dónde van. En tu turno, lo primero que debes hacer es tomar las cartas de pared necesarias y doblarlas. Una vez que las doblaste, las colocas en el edificio en la posición de la carta. Y terminas tu turno colocando una de tus cartas de tejado. Algunas cartas de tejados tienen símbolos que cambian el juego. Vamos a explicar qué hace cada una. Este es el cambio de dirección. Lo que hace es que cambia el orden, como una reversa. Si solo son dos personas jugando, esta carta no tiene efecto. Este es el respiro. Lo que hace es que salta al próximo jugador y no construyen su turno. Si solo son dos personas jugando y tú tiraste el respiro, te volvería a tocar a ti. Esta es la carta de mazo. Lo que hace es que el siguiente jugador debe tomar una carta del mazo antes de empezar a construir. Esta es la carta de tejado doble. Lo que hace es que una vez que la colocas, inmediatamente debes colocar encima otra carta de tejado. Pero no puede ser otra carta de tejado doble. Si no te es posible poner ningún tejado, el siguiente jugador debe darte un tejado para que tú lo coloques. Y por último está la carta de Rhino Hero. Una vez que la colocas, Rhino Hero vuelve a escalar el edificio. Lo que esto significa es que el siguiente jugador debe quitar a Rhino de donde se encuentre y colocarlo en la nueva señal del héroe. Una vez que movió a Rhino, puede comenzar a construir como si fuera cualquier turno. Y existen un par de reglas adicionales que deberías saber. La primera es que puedes construir con las dos manos, pero únicamente puedes tocar la pared o el tejado que estás por colocar. Es importante fijarte que las paredes estén dobladas como lo marcan las cartas. Y la última regla es que las cartas de tejado deben ir alineadas al igual que la carta de cimiento. Y el juego continúa en turnos hasta que una de las siguientes situaciones pasa. Si una persona coloca su última carta de tejado, esa persona gana el juego. Si se derrumba el edificio, pierde el jugador que lo tiró. Y ganaría el jugador que tenga en ese momento menos cartas en la mano. En caso de haber un empate, ganaría el jugador que tenga más símbolos en las cartas de tejado. Y esto es todo lo que necesitas saber para jugar Rhino Hero. Rhino Hero es un juego de destreza muy divertido. Esta parte de que tengas que ir doblando las paredcitas y colocándolas para construir el edificio, hace que el juego sea muchísimo más entretenido. Y como todos los juegos de construcción, de repente ves la torre toda inclinada y sigues tú y tienes que poner, pero se va a caer y no quieres perder. Esto lo logra perfectamente. Es un juego que puedes jugar con tu familia e incluso con tus amigos sin problemas. Si lo ven, se los recomiendo mucho. Espero les haya gustado y nos vemos en próximos videos. Gracias. Gracias.